Hola amigos, en este video me acompañarán a trasplantar unas hermosas y bonitas plantas de interior y también estaremos charlando, platicando un poco como me fue en el viaje. Así que de esto se va a tratar el video, acompáñenme hasta el final. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Suculentas Abuela Cata. Este jardín lo he dedicado a mi abuela Catalina. Con cada planta que voy sembrando, quiero recordar su vida y su historia, ya que era una persona que le gustaba la jardinería y que amaba y cuidaba sus plantas. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Blanqui y te saludo de Suculentas Abuela Cata. En este canal, amigos, hablamos de jardinería. Si eres nuevo por acá, te doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarme. Y si ya has visto mis videos anteriormente y estás suscrito al canal, de todo corazón te lo agradezco. Gracias por estos bonitos mensajes, comentarios positivos y de motivación que me dejan. Antes de continuar este video, quiero agradecer a mi amiga Zuli del canal Zuli Suculentas, sin más, que me regaló esta bonita camisa con el nombre de Suculentas Abuela Cata. Amiga, yo ya me la había puesto, pero pues nunca había grabado con ella. Pero le cuento que es una de mis camisas favoritas. Bueno, playeras favoritas. No sé cómo le dirán en dónde vives. Donde yo soy le dicen camisas o playeras. Pero bueno, amigos, aquí hablamos de jardinería. Les cuento que las plantas que vamos a estar trasplantando hoy, las compré en Walmart. Fui a Walmart por comprar pamperes de Bambam. Bambam es el perrito de mi hijo. Entonces fui al área de jardinería, como toda persona amante a la jardinería. Fui a darme una vueltecita. ¿Y qué creen, amigos? Me encontré estas begonias rec. Miren qué cosa más bonita. Más bonita. Y sobre todo el precio, amigos. Estaban a $2.49. Súper baratas. Estaban bastante tristes. Miren, si se ven, sus hojitas están maltratadas. Cuando yo las compré, no tenían agua. Entonces pienso que por eso estaban tan baratas. Estaban así, sí, caíditas, caíditas. Pero dije, no, les voy a echar un poquito de agua. Yo sé que se reviven estas bellezas. Así que me compré tres que vamos a plantar en una maceta. Y esta otra que es de la misma, nada más que la compré para regalar, amigos. Y mi esposo se compró estas plantas. Yo no había comprado plantas. Sino que de repente lo veo que él me dice, quiero estas plantas. Son tres plantas. Esta se llama, es una pilia. Miren qué bonita. Parece cuerpito de lagartija, ¿verdad? Esta es bien rústica. Se llama pilia exótica. Muy bonita. A él le gustó mucho. Y esta otra también le encantó. Miren, parece un repollo, ¿no? Un col morado. Parece un repollito morado. Y también le gustó este otro. Que es un tornillo. Miren. Bueno, yo lo conozco como tornillo. Miren, yo lo conozco por tornillo. Pero cuando dijiste el video, yo les dejo los nombres con exactitud. Porque son un poco medios enredadosos. También voy a trasplantar esta que ya tenía hace tiempo. Bueno, ya está trasplantada en buena tierra. Pero la voy a poner en otra maceta un poquitico, pues, más grande, ¿ok? Así que de esto se va a tratar el video. Y manos a la obra. Y ya que tenemos mucho que trasplantar, amigos. Ah, vamos a charlar un poquito. Yo sé que he andado muy, pero muy desaparecida del canal. Bueno, no del canal. Sí, también, ¿verdad? Porque solamente he subido un video. Ya tiene aquí, amigos, este, para los orificios de drenaje. Bueno, este, he andado muy desaparecida del canal. Y la verdad es que he estado entrando bastante temprano a mi trabajo. A veces me toca levantarme, amigos, a las 3.40. Lo más bajito es 3.45. Y lo que quiero es venir a dormir. Así que por eso no he estado grabando videos. Vamos a revisar cómo está la tierra. Por lo regular, las plantas de interior traen muy buena tierra. Y vamos a revisar sus raíces. Como les decía, he estado madrugando muchísimo. Y este, es por esa razón que casi no he estado grabando videos. Vengo bastante, también tarde de trabajar. Cocino. Y lo que quiero es irme a dormir, amigos. No les miento. Yo lo que quiero es ir a dormirme. Así que es por esa razón. Pero ya nos vamos a poner ahora sí que más al, puedo decir, más a la línea con los videos. Bueno, mi esposo quería que las plantara así juntas. Pero me estoy dando cuenta que estas son de semisombra. Y esta dice que es sol más fuerte. Me dijeron que también la podía tener en sombra. Pero mi esposo las quiere juntas. Así que, no sé. Porque dice que esta es de poquito sol, esta es de mediano sol y esta es de sol más fuerte. Cuando él las traía, no tomé el tiempo de fijarme en el, en el, este, en las instrucciones. Le voy a calar. Bueno, si veo que se me están entristeciendo un poco, las voy a cambiar. Porque, pues, él las quiere juntas y las quiere juntas. Y yo le dije, pues, que son de diferente. Pero vamos a ver cómo, cómo reaccionan. Cuéntenme si ustedes tienen alguna de estas plantitas, amigos. Bueno, como les decía. He estado bastante desaparecida porque, pues, este, anduve de vacaciones. Nos tomamos unas vacaciones con mi esposo. Y, este, el jardín cuando vine le encuentré patas arriba. Un basural. Porque no había hecho limpieza acá. Mi hijo se encargó de regar unas cuantas plantas. Pero algunas plantas sí se me dañaron. Se me dañaron y estoy ahí en la recuperación. Tratando de recuperarlas. Así que, bueno. Y antes de continuar también quiero mandar un saludo muy especial a una señora linda, hermosa. Ella, no la conozco personalmente. La conozco a través del YouTube. Ella se llama María Rodríguez. Ella siempre está mirándome. Saludos, señora linda. Ella es del lado de Nayarit. Si no me equivoco. Porque cuando estuve subiendo los videos de Nayarit, me comentó que era de ese lugar. Me parece que sí ella era. Así que, saludos enormes. Abrazos fuertes. Muchas bendiciones para su vida. Que el Señor la bendiga donde quiera que se encuentre. Y también una persona que manda muchos comentarios en Instagram. Ella se llama Socorro. Socorro es el nombre, perdón. No me recuerdo el apellido. Ella me estaba sugeriendo que en el video que hiciera cuando ella estuviera en casa. Que les compartiera qué fue lo que me gustó y lo que no me gustó de el día. Y sí se me hace muy, 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 muy interesante la plática. De que comentarles qué me gustó y lo que no me gustó. Para los que no saben de lo que estoy hablando. Yo fui a Nayarit, a México. Nayarit es un estado de México muy, muy bonito. Y he estado subiendo muchos videos acerca de algunos lugares. Que visité, visité muchos más lugares. Pero la verdad, no me quedó, no el tiempo. Sino que disfrutaba tanto. Que a veces, les soy sincera, no quería casi grabar. Y otras imágenes se me borraron. Porque llevé otro chip. Y lastimosamente lo mojé. Se perdieron muchísimas, muchísimas, pero muchísimas imágenes. Aún tengo un video. Que lo tengo, los videos en la computadora. Todavía no lo he digitado. Yo creo que después de este video lo voy a digitar. De un, no sé si ponerle un tour. O no sé si ponerle plantas en pura tierra. Pero fuimos a un hotel. No fue en el que nos quedamos. Pero es el mismo. Podíamos ir a ese hotel. Es de la misma línea donde nos quedamos. Donde había, amigos, un jardín. Wow, precioso. Que cuando yo lo vi dije, no. Yo esto tengo que grabarlo. Porque, para que ustedes tomen ideas. Como hacer mini jardines. Plantados en pura tierra. En pequeños espacios. Bueno, eso era enorme el jardín. Pero en pequeños espacios. Bien hecho como mini jardines. Algo muy bonito. Pero muy bonito. Entonces yo dije, no. Yo tengo que grabarlo y compartirlo. Pero pedí permiso. Y sí, me dieron permiso para grabarlo. Y muy bonito el jardín que les grabé. Todavía no lo he subido. Pienso que si no lo subo después de este video. Lo voy a subir la siguiente semana. Y bueno, este. ¿Qué les puedo decir de Nayarit? Me encantó. Creo que el 90% todo. Todo. Empezando por las personas muy amables. Muy querendonas. Muy platicadoras. Muy lindo. El paisaje precioso. Desde que uno va en el avión. Se mira tipo aquella jungla amigos. Aquello tan lindo. Una enorme cantidad de árboles. Una frescura. Si estaba caliente. Pero a la misma vez como una brisa fresca. Algo muy bonito. Muy bonito. Si me dijeran que regresara. Claro que si regreso a ese lugar. Me vine triste. Porque no me quería venir. No me quería venir. Y me encantó. Todos los lugares donde fui. Me fascinó. Me fascinaron muchísimo. Como les digo. Hubieron un lugar que grabé. Pero no pude subir las imágenes. Que se llamaban el malecón. Y así. Varios lugares. Anduvimos en pueblos. Anduvimos este. Visitando varias playas. Si tú quieres ver esos videos. Abajo en la cajita de información. De descripción. Yo te dejo todos los links. Por si quieres mirarlos. Así que estuvo muy pero muy lindo. El viaje. ¿Qué más les puedo decir? Uno de mis lugares favoritos. Favoritos. Que siempre yo había querido. Visitar un lugar de esos. Es este. El famoso. Se llama. Es un manglar. Es un manglar. Me encantó ese lugar. ¿Para qué les diré? Es algo tan lindo. Ir a un manglar. Sí. Hay mosquitos. Pero como un buen repelente amigos. Nada que no se pueda solucionar. Fui a ese manglar. Me encantó. Y estando ahí. Uno se siente como. Como libre amigos. No sé. Es una experiencia única. Que yo le dije a mi esposo. ¿Sabes qué amor? Uno de mis deseos. Es conocer el Amazonas. Sí amigos. Así con esa locura. Bueno. Quizás no locura. Pero es algo pues. Para ir al Amazonas. Está difícil. Bueno. No difícil. Difícil. Pero no imposible. Pero yo le dije a mi esposo. Que fue una experiencia. Tan bonita. Que tuvimos. Porque estábamos. 100% alrededor. De la naturaleza. Donde anduvimos. Así que fueron unas vacaciones. Extremas. Con cocodrilos cerca. Andábamos en las. En las lanchas. Y los cocodrilos. Así los mirábamos. Algo muy muy bonito. Muy bonito. Entonces le digo a mi esposo. Amoré. Yo quiero. Antes de morir. Conocer el Amazonas. Así que. Le pido a Dios. Que me dé la oportunidad. De conocer. Un día. El Amazonas. Amigos. Y si yo voy al Amazonas. Todos ustedes. Se vienen conmigo. Porque. Fue una experiencia. Única. La que viví. En Nayarit. Una aventura. Especial. Estuve. En lugares tan lindos. Como digo. Al quien le gusta la naturaleza. Y los. Viajes extremos. Se los recomiendo. Pero si a ustedes le gusta. Como más. Este. La ciudad. Pues no. Porque la verdad. No era ciudad. Era un pueblo. Algo rústico. 100% la naturaleza. Y a mi me encanta. Ese tipo de. De. De viajes. Me encanta. Ese tipo de. Este. De experiencias. Pues porque yo vivo. En la ciudad. Aquí. Vivo en los. En Los Ángeles. California. Vivo en la ciudad. Y pues aquí no hay nada de eso. Aquí solo miro. Carros. Tráfico. Edificio. Y es todo. Si. Fuera de la ciudad. Hay lugares bonitos. Pero. La verdad. No sé si habrán manglares. Pero fue un. 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 Un lugar. Una experiencia. Muy bonita. Única. A nivel de querer conocer el Amazonas. Amigos. Me encantó. Me encantó. Ah. Eh. A principio. Nosotros no íbamos para México. Sino que íbamos para Perú. Lastimosamente. No pudimos realizar ese viaje. Fuimos a Perú. Pero. Ah. No me dejaron. Entrar al país. Porque. Yo soy. Este. Residente. De Estados Unidos. Tengo mi green card. Pero. Tengo pasaportes. Salvadoreño. En cambio. Mi esposo. Es ciudadano americano. Entonces. Ah. Cuando yo salí. De acá. Ah. Tomamos información. Y me dijeron. Que. Ah. Con solo el pasaporte. Y mi green card. O sea. Tenía libre. Acceso. A entrar a Perú. Pero. Si yo viajaba. Del Salvador. A Perú. Necesitaba. Tener una visa. Pero como viajaba. De Estados Unidos. Y tenía. Residencia americana. Y pues. Ni iba a regresar. A Estados Unidos. No era necesario. Y. Llamamos a la aerolínea. Consultamos. Y me dijeron. Si. Si. Todo está bien. Con su green card. Y su pasaporte salvadoreño. Usted puede entrar a Perú. La mala noticia. Fue. Que cuando llegamos a Perú. Amigos. Este. Lamentablemente. Me dijo. La. La muchacha de migración. Sabe que. Usted no puede entrar al país. Y le digo. ¿Por qué? Porque. Ah. Usted es salvadoreña. Le digo. Si. Y necesita visa. Le digo. Si. Yo soy salvadoreña. Pero. Yo no vivo en El Salvador. Yo vivo en Estados Unidos. Y aquí tengo mi residencia americana. La señora. De muy mala gana. Me dijo. No. Así. Tú no puedes entrar a mi país. Yo me quedé sorprendida. Entonces. Mi esposo estaba en otra ventanilla. Porque nos separaron. Y le dije a mi esposo. Pues que se regresara. Porque pues. No me dejaban entrar. Me quitaron mi pasaporte. Mi green card. Y me dijeron. Hágase a un lado. Y entre unos minutos. Se la van a llamar. Estuve ahí como media. Y ahora llegó otro oficial. Y me llevaba un papel. Donde me dijo. Firme aquí. Porque usted no puede entrar. A Perú. Porque no tiene visa. Le vuelvo. Y le repito. Yo averigüé. En Estados Unidos. Y me dijeron. Que con mi green card. Tenía libre acceso. Porque pues. Necesito pasaporte. Si yo viajo a El Salvador. Pero yo no vivo en El Salvador. Me dijo. No. Tú no puedes entrar a Perú. Y firma aquí. Para que en el siguiente avión. Te reembarquen. Entonces. Este. Pues bueno. Ni modo. No pudimos hacer nada. Firmé. Y sí. En la noche. Ese mismo día. Nos reembarcaron. A Estados Unidos. Fuimos a Perú. Pero no pudimos entrar al país. Amigos. Entonces. Pues el siguiente día. Empezamos a averiguar. A cancelar las reservaciones del hotel. Hablar con la aerolínea. Y este. Decidimos. En ese día. Ir a México. A Nayarit. Antes de yo hacer el viaje a Perú. Mi esposo quería ir a Nayarit. A ese. A este lugar donde fuimos. Pero yo siempre había querido ir a Perú. Y yo le decía. No. Vamos a Perú. Después vamos a México. Pero. Pues. No se dio. A mi esposo. El siguiente día. Nos fuimos a hacer de nuevo la prueba del COVID. Agarramos los boletos para México. Y al siguiente día. El tercer día. Pues ya volamos a Nayarit. México. Porque pues yo tenía dos semanas de vacaciones. Y así que. Me fui a tomar unas vacaciones a Nayarit. Donde me encantó. Al principio me sentía triste. No les voy a negar. Porque yo quería conocer Perú. Teníamos actividades programadas. Muy bonitas. Pero Dios sabe por qué hacer las cosas. Las cosas no pasan por casualidad. Ni por suerte. Yo siempre he creído en la misericordia de Dios. En un plan de Dios perfecto. Que aunque a veces yo no lo entienda. Aunque a veces tú no lo entiendas. Aunque a veces nosotros queramos que las cosas sean como nosotros queramos. Dios sabe por qué. Por qué pasan las cosas. Así que. No se dio. Quizás en otra oportunidad. Nunca descarto la posibilidad de conocer ese bonito país. Se me cayeron amigos todos los contenedores. Tengo a personas que me conocen a través del canal de Perú. Amigos de Perú. Puedo decir que me han conocido por esta plataforma de YouTube. Tan lindas ellas. Me dijeron que si yo podía salir del aeropuerto. Que me iban a llevar algo típico. Algo de comer. Lamentablemente pues no se podía. Ahorita no recuerdo su nombre. Pero cuando dijiste el video. Yo le pongo el nombre de esa persona tan linda. Estuve texteando con ella. Y pues le comenté que no. Que había sido posible. Que había sido imposible. Perdón. Este. Entrar a Perú. No se pudo. Pero bueno. Será en otra ocasión. Como digo. Esta otra la voy a plantar en esta. Porque es para regalar amigos. Y la planto en esta. Que es de las macetas que reciclo. Porque yo sé que la persona que se la voy a regalar. Tiene bonitas macetas. Y lo que le interesa es la planta. No tanto la maceta. Así que es por esa razón que la voy a plantar aquí. Entonces amigos. Ya perdí la palita. Ok. Como les decía. Pues mis planes fueron totalmente diferentes. Pero los disfruté muchísimo. Así que mi consejo es que si tú vas a viajar. Y te averigua si en tu país necesitan visa. Aunque te digan no nos necesitas. Saca visa. Porque pues eso fue lo que me pasó. Quisiera ir a conocer Colombia también. Yo sé que algunas familiares. Mi prima ha ido a Colombia. Y ella pues es salvadoreña. Necesita visa. Así que la próxima vez. Si hay algún futuro. Primero Dios. Llegamos a ir a Colombia. Voy a sacar la visa. Voy a sacar la visa. Aunque me digan que si vas de Estados Unidos. No necesitas. Pues yo me voy a ir a la embajada. Y les voy a decir. Saben que denme un papel firmado. Notarizado. Que digan que me van a dejar entrar. Porque se siente gacho amigos. Que no te dejen entrar. Pero como bueno. Dios sabe por qué pasan las cosas. Así que siempre que vas a hacer un viaje. Averíguate. Y si te pasa lo mismo que te digan. No necesitas visa. Ve al consul del país que vas a ir. Y si es posible que te den algo. Algo. Algo firmado. Que te van a dejar entrar. Y bueno. Les cuento que. Pues la tierra que utilicé. Fue tierra para. Para macetas. De exterior. Le puse. Mucha. Mucha perlita. Que es esto blanquito. También le puse cosmocote. Que son como estas bolitas. Creo que no las van a poder mirar. Este sustrato ya lo tenía preparado. Pero ya he hecho videos de estos sustratos. De begonias. Puedes ir al canal. Donde están los videos. Y ahí aparecen. Videos de sustrato de begonias. O videos de. Transplantando begonias. Yo ahí tengo el sustrato más específico. Todas estas las voy a poner. En semisombra. A sol. Las voy a poner. Con. Digamos. Son como. Tres horas. O si. Tres horas de sol de la mañana. Creo que van a estar muy bien. Esta ya la tenía. Me lleva una agita. Nueva. Así que ya la. La trasplanté. Porque sentía que estaba muy chiquita. La maceta. Cuando vas. A trasplantar. Plantas. Así. Como estas. Begonias red. Que la maceta no sea. Tan grande. Estas. Es una maceta. O sea. La diferencia. Es muy poca. Porque si la pones. En macetas. Mucho más grande. Les cuesta mucho absorber el agua. Entonces. Tiene que ser una maceta. No tan grande. Porque ya les gusta. Las raíces apretaditas. El de mi esposo. Quedó así. Miren. No sé. Cómo. Cómo se va a ver. Porque están medio tristes. Las plantas. Porque también. Ya estaban en especial. Cuando él las agarró. Espero que se pongan mucho más bonitas. Y si no me sigues en Instagram. Yo les voy a ir dando seguimiento. De todas estas plantas. Aunque también en Instagram. Están un poquito desaparecidas. Porque. Para serles sincera. Vengo y me acuesto a dormir. Es mucho mi cansancio amigos. Pero. Esperemos agarrar en línea. Ese ritmo de horario. Qué más les puedo contar. Creo que ha sido todo. Conforme vaya subiendo videos. Les voy a ir contando. Un poquito. De más. Acerca del viaje. Que varias personas me han preguntado. Algo rapidito. Lo que no me gustó. Es muy poco. Lo que no me gustó. De este viaje. Creo que lo único. Que no me gustó. Fue que. Estaban construyendo. En la carretera. Y cuando llegamos. De el aeropuerto. Al hotel. Eran solamente. Decía. Treinta. Treinta y cinco minutos. Del aeropuerto. Al. Al. Al hotel. Y nos tardamos. Casi dos horas. Porque. Era una línea enorme. De construcción. Lamentablemente. Solo hay una carretera. De ir. De ida. Un carril de ida. Y uno de venida. Y como estaba en construcción. Era algo terrible. Así que. Fue lo único. La comida. Deliciosa. Aumenté. Diez libras. Sí. Amigos. Diez libras. Aumenté. Y este. Espero rebajarlas. Comi tacos. Comi birria. Pozole. Mole. Guaraches. Ja. De todo. Un poco. Así que. Estas diez libras. Vienen bien ganadas. Y bueno. Ya no hablo más. Porque aquí me está diciendo. Que llevo. Veintitrés. Veinticuatro. Minutos. Del video. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Si no te has suscrito al canal. Te invito a que te suscribas. Y que actives la campanita. Para que así. Youtube te notifique. Hasta la próxima. Que la misericordia de Dios. Este contigo conmigo. Donde quiera que andemos. Bye bye. Y este amigos. Es el resultado final. Así que. De unas tres. Les recomiendo. Que las begonias reglas. Pueden regar por sumersión. Las hojas no se le mojan. Acá se me mojaron unas. Pero las hojas no es recomendable. Que se le mojen. Si las vas a regar al pie. O así con regadora. Que sea al pie. No mojar las hojas. Y estas begonias reglas. Las tengo en sombra. Nunca en sol directo amigos. Ahora si. Bye bye.